No más por vivir pensando en ti, me he convertido en un penador Yo que siempre he sido de valor, cobarde me comienzo a sentir Pero aunque me muera de dolor, tu imagen no apartaré de mí Pero aunque me muera de dolor, tu imagen no apartaré de mí Si eres la razón de mi existir, que me importa amor y por tu amor Si eres la razón de mi existir, que me importa amor y por tu amor Vivo acariciando la ilusión, que algún día tú me dirás que sí Que algún día tú me dirás que sí, vivo acariciando la ilusión Gustavo Baza y Gustavo Molina, a millar Siempre esperanzado viviré, que algún día mi suerte cambiará Eres tú la que me hace penar y eres mi felicidad también Hay veces que el tiempo pinta mal y también un nuevo amanecer Hay veces que el tiempo pinta mal y también un nuevo amanecer Por la tarde hace un verano cruel, y el día siguiente es primaveral Por la tarde hace un verano cruel, al día siguiente es primaveral Por eso es que yo confío mujer, que algún día tú me tienes que amar Que algún día tú me tienes que amar, por eso es que yo confío mujer Siento que me duele el corazón y esta pena no puedo aguantar Nada más por ser tan querendón, mi vida va rumbo a su final Por favor teneme compasión, tú eres la que me puede salvar Por favor teneme compasión, tú eres la que me puede salvar Que si es que de mí sientes temor, de rodillas te puedo jurar Que si es que de mí sientes temor, de rodillas te puedo jurar Que el amor que yo te voy a dar es más duro que la luz del sol Que el amor que yo te voy a dar es más duro que la luz del sol